Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad chilenas, militares y carabineros han realizado ataques generalizados usando la fuerza de manera innecesaria contra los manifestantes que protestan desde hace un mes contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, indicó que las fuerzas de seguridad chilenas buscan lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual. Narró que recientemente doce carabineros atacaron a una persona cuando se manifestaba pacíficamente con una sartén y una cuchara en la plaza Ñuñoa de Santiago y lo golpearon brutalmente, causándole la pérdida irreversible de la visión en un ojo, fractura nasal, luxación de un hombro y quiebre de tres costillas con lesión pulmonar. La organización no gubernamental presentó las conclusiones de una investigación sobre las violaciones cometidas en las protestas desarrolladas desde el 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro, la desigualdad social y exigir un cambio constitucional en Chile. Amnistía Internacional documentó 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile, registrados entre el 19 de octubre y 11 de noviembre. A través del análisis de imágenes, se determinó que las autoridades deben ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión.